Luego de alcanzar el histórico acuerdo de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy, el presidente Otto Pérez Molina anunció que entregará a esas comunidades el acuerdo gubernativo que legaliza el resarcimiento. Sale publicado ya, posiblemente a mediados de semana, el acuerdo gubernativo de las comunidades del embalse, el tema de Chixoy. Y nosotros esperaríamos poder hacer miércoles o jueves un viaje al área de Baja Verapaz, en donde ellos nos pidieron que iban a reunirse y poderles entregar directamente a las comunidades la copia del acuerdo gubernativo, en donde se entra en vigencia todo lo que es la parte del resarcimiento a las comunidades que por 30 años no fueron atendidas. El presidente Otto Pérez Molina y sus homólogos de El Salvador y Honduras se reunirán próximamente en Washington con el vicepresidente de Estados Unidos para tratar plan enfocado principalmente en el tema de los niños migrantes no acompañados. Es un plan que en el fondo está el tema de los menores no acompañados. Lo que enfoca y eso es lo que se ha estado trabajando es un plan de desarrollo que vendría a impulsar el desarrollo en los tres países del norte de Centroamérica. Eso fue lo que nosotros propusimos, que fuera un plan parecido al plan Colombia y ahora es el plan para el desarrollo de los países del norte de Centroamérica. Y las reuniones que hay con senadores, las reuniones en el BID y las reuniones con el vicepresidente Biden es precisamente para discutir este plan. Gobierno de Guatemala